El dinero está subiendo, como están subiendo en Instagram los views desde que canto, tengo las gatas encima, va a ser tu envidioso tengo views, 550 like you, mi chanteo los guadoncalos, la tirame un alley you, yo me crecí desde que la cima toqué, pa romper la pista un fili, pa romperla como es la pay cosé, yo no ronco pa qué, si ya yo les demostré que si prendo un fili, tiro besos caros como los bates, desde que salí tengo la compu forica, manín, hablamos ahorita que tengo un flow que si lo escuchas vomita, quieren tirarme sabiendo que chanteando esto es imposible, tú no ves que estoy desafiando la lógica, yo me decícale, decícale, la foto la mate, el que te piquete, que yo tengo con todos estos flashes, estoy brillando más que prendas, baby, yo voy para encima siempre atentamente el hijo de baque, entiende, que estamos, my money, son cositas y son cositas, cabrón, usted no oye esta liga, cabrón, en verdad, ¿sabe por qué yo no ronco mucho? porque esto se me hace fácil, tú no vives así, yo salgo de casa y salgo de los paparazzis, estoy acorralado, pero no es un dinero, y por como yo, parezco silero, favorito a tu mujer, oíste, gera, gacha pa acá de nuevo, gacha pa acá de nuevo, gacha pa acá. Gracias.